El primer Viacrucis como es costumbre los viernes de cuaresma y quisimos hacerlo en esta ocasión con ojos de mujer lo han pensado las mismas chicas que les encargué para esta fecha el primer Viacrucis, bueno, ya enseguida se les ocurrió esta idea trabajaron mucho, estuvieron investigando, estuvieron dándole todo un marco dentro de este Día de la Mujer tan importante también para que podamos rescatar el valor del sexo femenino del don que Dios nos hace a través de ellos porque tienen una capacidad de ver de otra manera y qué bueno que así sea, que nos complementemos que todos podamos aportar desde lo que somos podamos aportar algo lindo para los demás, eso es espectacular Vamos a tener actividades concretas la idea es que los viernes de cuaresma aquí en Santa Clara salgamos, elegimos distintas manzanas del pueblo entonces las estaciones van a ser en las casas y a la vez después de rezar la estación del Viacrucis vamos a bendecir la casa elegida así que nos va a llevar en estas seis semanas que lo vamos a hacer 14 casas vamos a estar bendiciendo como lo estamos haciendo también los miércoles a la mañana bueno, le agregamos esto para poder llegar más rápido a todo el pueblo porque están muchos ansiosos de que vayamos, que lleguemos hasta allá entonces nos pareció también oportuno hacer de esta manera además de otras actividades que vamos a ir proponiendo como va a ser un retiro espiritual, las confesiones también estamos preparando el Viacrucis Viviente ya que estás acá te aprovecho también para convocar a todos los que quieran sumarse para actuar, para participar la idea es hacer algo lindo, entre muchos necesitamos muchos varones sobre todo para poder hacer la puesta en escena